Es que son unos bolcheisers de la hostia, chaval Joder, son unos bolcheviques, tío En AOEA.com, gente, podéis comprar ítens de rock elite baratos Tenéis la llave que queráis, cajas, explosiones de gold, calcomanías Tenéis el link de la página en la descripción Y aprovechar mi código de nilands para un 3% de descuento También podéis vender vuestros objetos a cambio de dinero real Bueno, gente, estamos aquí en los cochecillos de vuelta con un calabuz Pasa que la máquina, fiera, figura, leyenda, épico Pues aquí estamos, tío En central urbana, si no, ¿no? Central, pero no puedo más ¿Eres family friendly? Bueno, depende del día Depende del día, ¿no? No, no soy family friendly, la verdad Opa, si no puedo decir nada, me muero Y tú lo mismo Vale, sí, me encanta Joder ¿Sexy? Oye, ¿no tiene como muchísimas sombras este mapa? Es que las quité las sombras Ya, pero yo dejé algo, o sea, quité, pero Bueno, no sé si es que se me haya actualizado y se me hayan puesto otra vez A mí se me pusieron y por eso las quité Y creo que era de este mapa que flipaba con las sombras que había ¡Hostia! Quita, borracho No lo sé, igual se me ha cambiado Ojo No, me he quedado sin turbo ¡Qué pena! Y me choco con el gilipollas Yo no he hecho nada No, no, no era contigo No era contigo Me he chocado con el gilipollas del enemigo Vale, vale Me la pongo Ahí está Pedrusco, ¿no? ¡Naaa! Pues ahí va la réplica ¡Oh, adiós! Reblega Oye, son un poco monkeys, ¿no? Sí, están un poco flojeando Vale, la toca como he podido Y no paro de chocarles, eso es bueno ¡Bol! Joder, ni me la para otra vez Me estoy mankeando un poco, ¿eh? Estoy fallando en mis cosas Como diría que lo hubo Vale, gol Me ha chocado, ¿lo has visto? Sí Puto borracho de mierda Quitada el medio, adiós Me ha chocado otra vez No puedo más Vale, esto Alamos la contra Oye, pero qué pesado eres Me cago en Dios La silba Vale, tuya Cero turbo Adiós Fake Gol ¿A por el tuyo? Madre mía, estamos dando pena De Teperson Es gol Pena, asco Doctora Teperson Y rabia Ya, es primera jugada suya, gol Voy Jarvis Teperson ¿Y si te llamas Igor, tío? Bueno Joder Pero tío, ¿por qué no paran de empujar? Es que solo saben hacer eso No, tío No, tío Menos mal que son unos canelos Joder, tío Mira qué suerte Igor Joder Ololol Qué puta suerte Teperson 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 O la fruta, tío O tener un amigo que se llama Igor Noo Qué pena Hostia bendita Gol Sexy Sexy Ala y la saca Pero será pachacho, tío No te fíes de estos marsupiales, eh Hola Ala y la fallo, venga Que era un marsupial, tío Marsupilami, tío ¿Es un animal o qué? Marsupilami, sí Marsupial es un tipo de animal Vale, vale Tomas por saco Uf, estamos bien lanchados, eh Vale, bio turbo, antes que nada Vale, nada Buah, estoy súper desconcentrado, chaval Tú eres un galleta Tuya Adiós Gol Vale, y te marcaré un golito Lo sé Hazlo por el gameplay Aquí va Ya está Más solo que Chris Pits Necesito este turbo No lo marcan ni por pelas, eh Adiós Adiós Espérate que la marco yo Intentándola sacar Es que son unos bolcheisers de la hostia, chaval Joder Son unos bolcheviques, tío Son muy pesados Son malísimos Pero son muy pesados, tío Bolcheisers Bolcheviques Tú me cago en Cristo, eh Te lo digo Vamos a ganar Escucha, a mí Esto no me va a ganar O sea, te lo digo Son unos tartanas, tío Pero ni de puta coño, eh Te lo juro Vale, ahí está Pues no está Vale, lo sacan ¿No puedo, Tomas? Vale, es tuya ¿Y la saca ahora? Como un puto pro Le rompo Quita, 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 quita ¿Qué? Te importaría yo ahora Vale, tú solo Vale Quita, quita Ni estás ahí Tío, que no nos va a ganar unos bolcheviques, tío Adiós, lo has reventado Hombre Hago algo en el equipo, tío Sí, 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 sí ¿Ves cómo me rasco la barba? No ¿Y yo? ¿Y yo? Es este tontísimo Adiós, venga ¿Qué pasa? Mala suerte Hola, si paro y eso se cae el puto estadio, chaval Volvio Quita borracho ¡Oh, que le había roto! Estás borracho Eres un cara plástico Puedo quedar salvado, ¿sí, no? ¿Qué haces, tío? Me iba solo, tío En plan a la contra Adiós Te estoy troleando, ¿eh? He pactado con los subs Menos mal que sí Que son unos bolcheviques, tío Venga, gilipollas Que vas a hacer globos a tu puta madre ¿Qué pasó? Sí, que me ha hecho gracia ¿La palabra es globo? ¡Hola, hola! En plan, a tu puta madre, ¿sabes? Vas a hacer globos ¡Mira, mira, por favor! Sí, sí, sí ¡Vaya mierda de partido, hola! Hay que echar otra, ¿no? Espérate que todavía no se empatan Adiós, espérate Sí, ni de coña No, no, ni de coña Vamos a echar otra galabuz ¡Hostia, un profesional, eh! Joder, pues esto es Esto es un caramelillo Si lo es de verdad Pues digo yo que serás muy... Cuidado Bueno, segundo partido Pasa lo que pasa, se sube Cuidado Vale, venga Ya he hecho la bolada padre Una bolada que no hace un profesional ¿Un gol? No Detroit ¿Qué pasa con Detroit últimamente? No sé Es una ciudad que pasan cosas Ya, pero el salsa con juego Oye, de Ayamón Eres un hijo de puta ¿Pero que es una de esas ciudades Que están de tiros todo el día o qué? Digo que es un... Que han sacado un juego Ah No sé qué he dicho, pero bueno No puedo más Ha sido precioso lo que he hecho, eh ¡Tuya! ¡Adiós! ¿Por qué lo has fallado? Porque me... En mi cámara me ha pillado muy raro, tío ¡Lol! ¡Hostia puta, tú! ¿Qué estoy haciendo? ¡Hostia! ¡Stop! ¡Flameame, tío! ¿No? Bueno, cuando... Tienes que aprender solito, sin flameos No puedo... ¡Hostia! Me cago en mi puta calavera estampada en mi nariz ¡Humillo! ¡Ay, Dios! Vale, paso de volar Estoy de pre... Venga, pues gol de este Sí, claro ¡Adiós! Ni por dinero, chaval Ni por... Joder, vaya salvada Vaya salvada Tú, somos unos rotatuetes, tío Pero ¿qué hace ese payaso? Venga, fuera Es que yo estoy en otra dimensión Ahora mismo, tío Me encanta eso de payaso, tío ¡Toma! Es la mejor palabra de la gente Tuya ¡Oh! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Acabamos de hacer historia Rotunda History Int Uy, que pase Uy, que sexy Delicatese, chaval Pero es actualmente muy atractivo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este no es Smurf O sea, sí que es Smurf Porque ha hecho un saque de... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tuya! 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 ¡Uf! Casi hago el Prevision máximo Con la verga San Blasa, tío Ahora hay peña que viene de Play Y por eso es profesional o cosas así Bueno, sí puede ser ¡Eh! ¡Tuya! Y no puede ser Y no tiene por qué ser Smurf ¿Cuál tuyo? ¡Oh! Ha llevado antes que yo Bueno, 1-0 solo, eh Bueno, hay 1-1 ahora No, ni de puta coña, te lo juro La falla Madre mía Dix ¡Dridirix! ¡Vaya mierda del hombre! ¡Cuya! ¡Oh, gol! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué robada, eh! Me dicen por ahí Ya, pero lo he hecho bonito, tío Lo he hecho muy brasileño Sí, me ha gustado Me ha gustado ¡Uy! ¡Has hecho como corrección ahí! ¡Has ido a poco! ¡Claro! ¡Va a practicar! ¡Hombre, si no me voy a Cuenca, tú! Mira, hay dos arcoeris ¿Te has fijado? ¡Seguro! ¡Mira, mira, mira, mira! No, ni no, ni El peseterillo Golden A Eres malísimo ¡Oh! Ha sido por girar, eh Pero a mí me va a quedar muy bonito Esta es la típica Que nos empatan Ni por... Estás flipado Ni por birras, o sea ¿Qué hacet? ¿Qué hacet? ¡Dios! Oye, tío Estoy muy importado Otra partida Es que Es como que siento Que no me están exigiendo ¡Aaah! Por eso no voy a tope Hostia Estas bien, que vas a potar o algo Es que estoy malo Ya, ya Gol Hostia, estamos teniendo suerte hoy, eh No, no, he hecho dos paradones ya Pero que estamos teniendo suerte, que llegas el otro día Gol, vio Vaya puta mierda, me han empujado, me han hecho cosas, eh El jamacho este Que buena Que buena Acabas de flipar, eh, te lo digo No, si estaba de teléfono, te lo he dicho por cortasía No, no, mira, mira ¿Y esto? Bueno, uh, cuidado, eh Ha sido sexy, mira mi foto Bueno, ha sido el pase, borracho Bueno, Pablo, ¿qué va a ser bueno? ¿Cómo te doy vídeo, eh? Dándote tres asistencias Pensé que va a ser la media y te iba a empujar ¿Por qué no has ido? Porque te iba a empujar a mi izquierda Pero es mamarracho Igual, o sea ¿Tú te crees que son para ganar? La paso para la derecha y con el tuyo Hostia Que salió El tema es que no han ido, chaval Joder Joder A ver, si llega a ir el pavo me hubiera emocionado Me hubiera Espérate que todavía no está la silla Guau Menos malo Tú, estoy haciendo unas paradas en este Paradoles Paradas, asistencias Quita, quita, cojones ¿Yo? Sí, sí, antes de que fueses Te lo voy a hacer Quita, cojones ¿Qué haces, borracho? Mira Se cree Lady Stinson, ¿eh? Oh, yeah, baby Ponla, a ver No puedo más La he puesto corta, pero bueno Me gustan cortas Ahí está, ahí la tienes Me da a parar el aire Gol tuyo Historia Tuya, tuya History Y me la voy a parar Lo hemos hecho muy bien, ya está Estos de repente son gente Sí, pero ahí metí los cojones Cuando quedan 40 segundos Me encanta la frase Ay, tío ¿Qué acabo de hacer ahí? Por reírme Me imagino Adiós Me imagino un pavo estirando, ¿sabes? Me tira los pies Un pavo ahí estirando De saco Qué dolor, chaval Un pavo Joder El minion, tío Cuidado que no remontan, ¿eh? Tuya, tuya, mamarracha No voy a llegar antes Vaya tela Oye, como nos empaten Me cago en san puto, Dios, ¿eh? Pues para todo, ¿eh? Es una mierda Ya, joder ¿Qué haces, borracho? Esto no tiene mucho sentido, tío Tío, chaval, lo que acaba de pasar, tío No tiene sentido ¿Lo has visto bien? Sí, sí, sí Desde mi cámara, perfecto Mucho mejor que tú, incluso O sea, quiero primero Con tres asistencias Dos salvados Cuatro tiros Yo flipo O sea, he hecho hardtrip a nada ¿Cómo tituló el vídeo, tío? Eh, mis cojones Bueno, hasta luego Chavalos